Andrés Manuel López Obrador se reunió con los próximos legisladores de Morena en ambas cámaras y al terminar trascendió que los nuevos legisladores impulsarán el trabajo legislativo desde que entren en funciones. Las reformas estarán enfocadas a cambios para combatir la corrupción y transparentar al Congreso de la Unión. Además indicó que ninguno de ellos podrá hacer desfiguros en nombre de Morena y tendrá que apegarse al Código de Ética. Aunque no es nueva la medida, de nueva cuenta los legisladores de Morena reducirán el sueldo en un 50% y renunciarán a todos los privilegios, adelantó el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte. ¡Gracias!